Es counter. ¿Tú crees? Un 3 el cual no me puedo quitar de encima su combo y una ulti que es imposible que falle. ¿Tú crees que es counter? Hombre, a ver, he visto peores matchups como Artie contra Tir, Artie contra Arturo, Artie contra Wanyu. Pero este la verdad es que no es muy agradable de jugar. Puede ser y seguramente lo perdamos. Bueno, quito mucho, ¿no? Así que a lo mejor le gano fácil el early. Se ha pillado una de hit bastante malete. Un Forge. Lashar por lo que sea, no quería salir. ¿Te imaginas que le des al click izquierdo y me mates? Ha preferido tirar el 2. ¡Qué putada, eh! ¡Ay, ay, ay! ¿Y yo? Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me han pegado tanto los minions? Por qué nada, un básico. Otro paid actor. Aegis de adorno, pero ¿cómo se va a tirar ahí el Aegis, cabrón? Si el Pau tiraba el Aegis, no me podía tirar la ulti. Total, la ulti tiene 800 millones de mitigaciones anyways, así que... O sea, vaqueado. ¡Uy, qué beta! Después de la ulti. ¿Por qué se iba a tirar el Aegis ahí cuando estoy ya literalmente uno de vida? Hostia, se va a ir a guantazos. Yo la verdad que recomiendo... Cuando está jugando contra mí... Bueno, se lo voy a recomendar a este tío y ya. Seguramente me esté escuchando. Te recomiendo que cuando falláis en el 3 no tienes ninguna habilidad más. Más que nada porque no me la vas a dar. A no ser que tengas la ulti... Te recomiendo que no lo hagas. ¡Hasta la ulti! ¡Hostia, ulti raneta, eh! ¡Que te muere por los minions, loquete! ¡Ah, que se está subiendo el 2! ¡Hostia, se me ha visto un tío más tonto en mi vida, eh! ¿Por qué te subirías el 2? Contra un pick... No me lee. Por la cura. Vale, gracias. Bueno, a ver. Supongo que el 1... Es que el 1 es mucho más fácil de dar que el 2. Pero bueno. A lo mejor ha tomado mi consejo al pie de la letra y ha dicho... Bueno, vale. No le tiramos el 3 a no ser que tenga... O sea, no le tiro... Habilidades a no ser que tenga el 3 echado encima. Puede ser. Pero que yo sepa... El 1 tiene menos hoodlown y además la han buffado, ¿no? De hecho, el varón está bastante buffado. Ahora que me estoy dando cuenta. ¡Oh, no! ¿Qué haces, yo? ¡Oh, no! Es que picha quitar 108 con la habilidad... Con la mejor habilidad del varón es raro, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vámonos. Vamos a pillar full Gengis. No sé si vas a hacerme el Kronos. Voy a hacerme el Kronos, va. Para tocar más los huevos. Y luego me hago el Divine. Hubo un terremoto mientras volteaba. Así bastante gracioso, ¿eh? Porque yo estaba aquí y el pavo estaba aquí. Estaba así con la cámara. No sé si pillarme unas early bits. Puede ser que sea el play, ¿eh? Ah, vale, digo. ¿Y ese culo? No va a ser de duel. Correcto. Estamos en el Road to Top 1, loquete. Vamos a ousando. Vamos a buscar cure Devine. Vamos a buscar. Vamos. Vamos a morir. Vamos a salvar. ¡Bien! ¡Free torre y free red! ¡Bien! Oye, tío, nos limpió todavía de un 1 Y ya no veas si está duro la torre, ¿eh? Bueno, a 20 de vida Ahí te va a quedar Está potente el calvito Y está nerfeado, ¿eh? Le han bajado cooldown del 1 y de la ulti, ¿eh? Del 1 y de la ulti Ni para hacer... Ni para ver tus colegas o sin la ulti Eh, del 2, perdón Que es evidentemente la mejor ulti de Vulcan ¡Ay! Es que yo intuyo que si el tío se hubiese subido el 1 Bueno, intuyo no, supongo Me podría haber ganado más el early, la verdad Sobre todo después de haber troleado Bueno, a ver En la primera kill el tío ha troleado Y luego cuando me ha matado Porque no sabía que se estaba subiendo el 2 Es que quiero quitar 140, tío Si es que el 2 solo lo das con el 3 Y das uno de cada 6 Entre que me muevo muy bien Y Vulcan Tiene mucha movement speed Es que no es que sea durísimo Es raro, ¿no? Me refiero... No sé Bueno, ahora tiene divino el tío Hay que tener cuidado este ¡Vamos a ver! ¡Oh, no! No quita mal, ¿eh? Oye, ¿y mi ulti qué? ¡Oh, qué bien me he escapado! Buah, no sé yo, ¿eh? Esa shark. ¡Oh, Pancho! ¿Soy Robin Hood? Muchas gracias a los que te veo esos 100 bits. Te veo muy rico y he escuchado. ¿Sí? ¿No has visto ese uno que he tirado ahí, por ejemplo? ¡Cabuti da mal rollo! ¿Por qué? No te confíes. Donde te jale, bueno... No, la verdad es que no lo he entendido. ¡Oh, Carlos! Carlos Fontanero, ¿no será tu...? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu empresa de fontanería? Me interesa. Sin coña, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay! Y yo, no estoy fallando ni una habilidad prácticamente, ¿no? Creo que es un estilo de nombre de amantes. Ah, vale. ¿Cuántos más FK has tenido? Ni uno, tío. Es verdad, tío. Había un tío que me dijo que me zumbara a su mujer o algo así. Y el cabrón no se callaba, ¿eh? Oye, ¿qué quieres, tío? ¿Le ha tirado el 3 al bufo, tío? Ese Zorn no me ha usado un pelo, ¿eh? Ese Zorn no me ha usado ni un pelo. Tío, porque la gente se empeña en seguirme al red, tío. O sea, yo no soy subnormal. Bueno, a ver, a lo mejor cuenta con que soy subnormal, ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta de que sabe cuáles son mis tendencias. Porque claro, yo no soy subnormal y me voy y pierde el game ahí, ¿sabes? Porque vaqueo, tengo 5k de oro extra. Y ya, pero... Claro, supongo que sabe que tengo tendencias suicidas. Dios mío, me cago en los duelers, tío. Early beats. Me podría haber hecho unas beats, la verdad. Tienes razón. Tienes toda la razón del mundo. De hecho, voy a ir a volver a por ellas. Confirma la data de Koeman. Creo que Miguel no folla. Yo que sé, tío. Pregúntale a él. No, 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 no. Hostia, no quito nada, ¿eh? No, 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 no. Pero no, 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 no. Joder. Oh, eh. F6. ¡Bien! Me encanta cuando la gente me hace caso No es malo, ¿eh? No es malo este chaval Simplemente me molesta que me estén y peando ¡Bien!